Yo quiero estar en el FMLN, pero quiero estar en el FMLN de antes. Y este FMLN hoy por hoy no existe, porque se ha secuestrado por una cúpula. Una cúpula que no representa los intereses del pueblo. Una cúpula que ya no representa lo que dicen sus estatutos o su carta de principios. Una cúpula que en lo absoluto representa los intereses de la gran mayoría y se ha dedicado a proteger sus intereses, sus negocios, su corrupción. Y se ha dedicado a proteger uno como otro. Políticos que juegan a la jedreja en ganar ignorantes como Sánchez Serén, que pare ya la directriz de la VG, funcionarios con más de 50 que no quieren ceder mientras que el abogado trabaje como motorista. Estamos mal, no hace falta tanta estadística, es por cuellos que están de sindicalista. Hay mucho interés, pero no a la minoría. Matan civiles y matan a policía. A Howard Cotto no le importa, su color no está tranquila. Corrupción total en todas las entidades, tapando violaciones en menores e incapaces. Partidos políticos que nos ofuscan, cúpula que todos niegan y todos lo ocultan. El frente ganó y el sueño se trunca y Shafiq Handal se revuelca en su tumba. Tanta charla para los emprendedores. Es fácil hablar cuando se nace entre los millones calleja. No es solo la piedra de Walmart, también lo es de la clase media trabajadora. Entre más impuesto, más cara la canasta. Te dirá de todo menos que le conviene la alza. Trabaja hasta el doble pa' que te paguen la mitad y se gana 5.000 durmiendo en una asamblea internacional. El Salvador, tierra majestuosa. Dominado por calles peligrosas. Y un gobierno que en el inmut a la situación que quiere subsistir. Gracias al escalafón. Partidos políticos que ignoran su matriz dando somníferos. Como el grupo Dutris haciendo de hormigas elefantes que vuelan. Hay muchas páginas que no valen la pena. Mucha publicidad y mucho comercio. Y la veracidad solamente en un tercio de una página. No de todo el periódico. Hablo de Salomón, el único verídico. Vencer o morir, el lema de los héroes. Servir y proteger, el lema de los valientes. Dios, unión, libertad aprisionada por arena. Y el FMLN. El FMLN, la cúpula del FMLN se estaba convirtiendo en lo que siempre habían criticado. En una nueva oligarquía. Y como yo lo llamé en algún momento, dije, se están convirtiendo en arena 2.0. Duele ver cómo tratan al país. No tienen base, solo saben fingir. Aguante mi gente, hay que resistir. Pan y circo con la manzana, ella proyectil. La FGR, donde no debe. Investigadores contando remas de papeles. Mientras en Oriente otro campesino fallece. Pero la prioridad es frenar a Bukele. Exigen respeto, poniendo demandas. Mientras que ocultan el dinero de la mafia. Sabemos lo que traman el pueblo, no se fía. Soy de eso que quiere parar la travesía. Ya no elegir al producto de la guerra. 2017 y muchos al 80 se aferran. No son partidos políticos, ahora son empresas. No somos prioridades, solo somos sus presas. Yo creo en un mejor El Salvador. Con igualdad y oportunidades, libre toda corrupción. Es hora de ser rectos y de ser fijos. No por nosotros, sino por nuestros hijos. Ese El Salvador lo podemos construir todos nosotros juntos. Y por más que el FMLN, ARENA y las instituciones que controlan traten a atacarnos, nos van a poder detener porque millones de golondinos no pueden ser detenidos. Queda en manos de 10 millones de salvadoreños el futuro que queremos tener.